¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Pericou, el canal donde cocinar con Thermomix es muy fácil. Hoy nos va a delitar con una de sus recetas mi amigo Javi, que si recordáis ya nos hice un vídeo en ocasión, unos mejillones en salsa picante, aquí lo tenéis si queréis verlo y hoy nos va a hacer un delicioso salmorejo, así que no os perdáis detalles y vamos con él, Javi. Buenos días Pedro, hola a todos, estoy otra vez aquí en el canal de Pericou para hacer una receta que me había comprometido a hacerla y de hecho me había comprometido a hacerla en la casa de Pedro y Rocío, bajar a Jaén y hacer un día un vídeo juntos también con Mar, con mi mujer, haciendo un salmorejo típico de Córdoba, pero con esto del Covid y demás, pues hemos dejado el viaje para más adelante y haremos otra receta. Pero como se nos pasa el verano y esta receta es muy, muy veraniega y es ideal para estas fechas, pues voy a aprovechar, la hago aquí, se lo mando a Pedro y así lo podéis compartir en el canal. Bueno, es una receta muy sencillita, es típica de Córdoba, pero también la hacen en casi toda Andalucía, es muy veraniega. En el pueblo de mi suegra, que es Osuna, se llama Aldoria, pero bueno, es salmorejo en el resto de sitios y la verdad es que es deliciosa, a mí me encanta y es sobre todo muy, muy, muy fácil y si tenéis la Thermomix, más fácil todavía. Si no, también se puede hacer con cualquier batidora y es muy sencillo hacer. Pues os enseño cómo se hace y vamos con ello. Para la receta del salmorejo vamos a utilizar un kilo de tomate pera maduro, 150 gramos de pan, dos dientes de ajo, una cucharadita de sal y 150 gramos de aceite de oliva. Y empezamos a echar los ingredientes. Primero los dos dientes de ajo, el kilo de tomate pera y la cucharadita de sal. Ponemos la tapa y lo vamos a poner 30 segundos. Velocidad 5. Vemos que ha quedado todo el tomate triturado y ahora lo que vamos a hacer es ir incorporando el pan. Ponemos la tapa y el cubilete y programamos 30 segundos. Velocidad 5. Así va ya nuestro salmorejo. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar todos los ingredientes que están en los laterales, bajarlo abajo del vaso. Ya queda muy poquito, ahora hay que ponerle 2 minutos a velocidad 10 para que queden todos los ingredientes bien triturados. Mirad que buena pinta tiene este salmorejo. Ya solo nos queda el paso final que es ir incorporando el aceite poco a poco para que emulsione y luego ya sería meterlo en la nevera para tomar. Vamos a terminar el último paso. Tenemos que programar 1 minuto a velocidad 5 e ir incorporando poco a poco el aceite para que vaya emulsionando y así quede la textura perfecta para este salmorejo. Vamos a ello. Bueno pues ya tenemos el salmorejo con una textura como podréis ver perfecta, queda muy fino, muy rico. Pues nada, ya habríamos terminado. Ahora me queda meter solo el salmorejo en la nevera. Voy a cocer unos huevos porque a nosotros nos gusta con un poco de huevo picado y jamón o azul, lo que tengamos. Y con esto ya estaría el vídeo de hoy. Ya sabéis, suscribíos al canal de Pedro que para gente que tenemos la Thermomix y no sabemos muchas veces sacarle partido, la verdad es que está fenomenal. Yo probé la receta que hizo del Frappellate que está la verdad muy muy bien. Nada, a ver si el próximo vídeo lo podemos grabar en su casa y eso les deja dentro de poquito. Chao. Bueno pues eso tiene una pinta buenísima, Javi. Muchas gracias, como siempre, aquí tienes tu casa para lo que quieras, serás bien recibido. Y a vosotros, como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos el siguiente día. Chao. Chau. 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 Chau.